Con motivo de cumplirse los 90 años de la bodega que fundara Don Valentín Bianchi, se va a realizar una gara lírica que contará con la presencia de jóvenes de la lírica nacional, de ascendente trayectoria, como son Marina Silva, que es soprano, con Constanza Díaz Falú, también soprano, nieta de Eduardo Falú, con Fermín Prieto, un sanrafaelino que realmente está teniendo muchísimo éxito en su carrera en Buenos Aires, con Sebastián Angulegui, que es barítono, y este concierto va a estar dirigido por Marcelo Ayub en piano. Bueno, este concierto va a tener comienzo el día sábado 24 a las 19.30 horas. Se va a tratar de ser puntual porque es un concierto que va a ser al aire libre, por lo tanto también le solicitamos que lleven abrigo en caso de que fuera a hacer frío. La idea es comenzar temprano para que a las 9.30 se pueda estar finalizando el concierto. El costo de las entradas es de 100 coloraturas, la venta adelantada de entradas, la venta anticipada, y el día del concierto el precio de la entrada va a ser de 150 coloraturas. Las entradas se pueden adquirir tanto en el Teatro Roma hasta el día 23, y después en ambas bodegas también durante todo este tiempo, y el día del concierto, por cierto, en la bodega que se encuentra en Ruta 143, que es el lugar donde se va a realizar este concierto. Este concierto, Atardeceres Polícromos, está inspirado el título, el nombre, en el poema que don Valentín le escribe a San Rafael, una tierra que él amó profundamente, y que, bueno, si ustedes leen el extracto que está escrito en la invitación, se van a dar cuenta que de ahí se extrajo el nombre de este concierto. Bueno, en realidad quería aportar y agradecer a la bodega Bianchi y a su familia, porque también hay que decir que todos aquellos que podamos asistir y colaborar, lo recaudado en forma íntegra, va a ser donado al hogar San Martín de Tur, el Cotolengo, donde siempre seguimos insistiendo y agradeciendo a toda la comunidad por el aporte que llevan adelante, cualquiera sea, económico, de acompañamiento, de ropa, medicamentos, comida, que se necesita y mucho. La verdad que es una lista de espera muy amplia, que el hogar necesita de todos nosotros, así que más que agradecidos para la familia, para la bodega Bianchi.